Amplia sección de platillos, coctelería internacional y más de 100 vinos a elegir. Disfrute de su almuerzo, cena familiar o de negocios de lunes a viernes. Los sábados le ofrecemos servicio de cena. Y los domingos los esperamos para recibirlos a partir del mediodía. Reservaciones al 2224 2455 o al WhatsApp 6390 1674. Restaurante Jurgens en Barrio Den, en San Pedro, en el Hotel Boutique Jade. Contamos con amplio parqueo gratuito. En Conavi, nos comprometimos con la eficiencia y lo estamos logrando. Ya iniciamos con el nuevo paso a desnivel en Guadalupe. Pronto continuaremos con los trabajos en La Bandera, La Galera y Atillos. Casi está listo el paso a desnivel de garantías y el puente binacional Zixahola. Avanzamos con la ampliación a Limón, San José San Ramón y la construcción de Circunvalación Norte. Estamos haciendo grandes obras, sin dejar de lado el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales en todo el país. Conavi, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. A ver, dígame, ¿cuántas cosas ha tocado hoy? La palanca del servicio sanitario, el teclado de la computadora, la perilla de la puerta, el teléfono celular, la barra del bus. Detengamos el contagio. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior. Caja Costarricense de Seguro Social. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Caja Costarricense de Seguro Social. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Rolando Jiménez en los controles principales. Buenos días para don José Bustos y don Alex Romero en el estudio de grabación. Igualmente saludamos a nuestros compañeros Brian Peraza y a nuestro compañero Luisito, que es el encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor, Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de cultura ciudadana Horizontes, que inicia ya. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en este espacio de cultura ciudadana Horizontes. Siempre Horizontes, de lunes a viernes, lunes a viernes de 7 y 20 a 8 y 20 de la mañana, aquí en 96.3 en FM, centro para todo Costa Rica. Y le recordamos, si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, nos puede seguir escuchando a través de internet en cualquier parte del mundo. Solamente en este momento, estamos transmitiendo en simultánea. Solamente tiene que ingresar a nuestra página en Facebook, búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica. Así estamos, ingrese a Facebook, búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica, dele me gusta a nuestra página, para que sea parte de los miles y miles de seguidores que tenemos ahí. Y que Luisito, durante el día, les va poniendo información para que usted esté debidamente enterado de lo que sucede a nivel nacional e internacional. Programa Horizontes Costa Rica, ahí está la entrevista en este momento, y ahí quedará para que usted también la pueda bajar y distribuir con sus contactos. Además, como promotores de la participación ciudadana, promovemos la participación ciudadana, ponemos a disposición nuestro WhatsApp. El WhatsApp nuestro, por si usted todavía no lo tiene, es muy sencillo, 83-41-41-42. Ese es nuestro WhatsApp para que usted nos haga sus reportes de sintonía. WhatsApp, Programa Horizontes 43-83, perdón, 83-41-41-42, ese es nuestro WhatsApp. Así como ya nos reportó Cala de Transportes del Ministerio de Seguridad Pública, un saludo para Cala que va ahí en carretera. Igualmente para J.D.C.R. que nos dice, excelente el tema de hoy. Un saludo muy especial para el buen amigo Víctor Valverde que está ahí sentadito con buen desayuno, escuchando Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Para Carlos Ortiz que nos dice, aquí en carretera, se siente que hay mucho carro hoy, seguramente por ser viernes, pero hoy en compañía de Horizontes, gracias amigos por su invitación. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Igualmente, aquí Rita Chávez nos hace su reporte desde Escazú. Un tema muy interesante, mi papá es uno de los afectados, nos dice Rita Chávez, desde Escazú. Ya van a ver ustedes cuál es el tema. Un saludo para don Ramón Rodríguez, allá en el lugar hermosísimo, cuna de la artesanía nacional en Sarchí. Igualmente saludamos a nuestro buen amigo, el tocayo Edgar, allá en el Ministerio de Seguridad Pública, que reporta Sintonía, y vamos a ir leyendo todos los mensajes que nos envíen ustedes a través del WhatsApp 83414142. Reitero, ese es nuestro WhatsApp, 83414142. Bien amigos, han oído ustedes mencionar lo que la prensa y los ciudadanos hemos venido llamando el caso Aldesa. Ha sido una situación de angustia, de zozobra, de incertidumbre, donde son muchos, 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 muchos millones de dólares lo que se está hablando. Pareciera que para algunos lo dan por perdido, otros dicen que no hay disposición, no hay una actitud positiva por parte de los responsables de Aldesa, de llegar a un buen acuerdo y de honrar sus deudas. Algunos dicen que bueno, que es que la tramitación en los estrados judiciales ha sido muy lento, etcétera, etcétera. Es un problema bastante complejo y para entenderlo hemos invitado al licenciado Ronnie García, quien es uno de los afectados y representante de tres de los inversionistas, tres de los inversionistas también afectados por la situación que se vivió con el cierre de Aldesa. Además, recordemos que ahí hay cerca de 30 asociaciones solidaristas y sus 25 mil empleados que corren el riesgo de perder los ahorros depositados en Aldesa. Es decir, hay una afectación muy grande con esta situación donde no se ha venido realizando los pagos, donde se paralizó todo. Y vamos a darle la palabra a nuestro invitado, al licenciado Ronnie García, para que él nos explique cuál es la situación. Licenciado Ronnie García, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Gracias por atender nuestra invitación. Muchísimas gracias, Edgar, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Creo que es un programa muy, muy interesante. El tema Aldesa realmente tiene varias vertientes, nada más las voy a decir brevemente. Los montos, si por irle poniendo música, estos rondan los 300 millones de dólares. Es para mí la defraudación más grande que se ha dado en este país. Y ese es el nombre que le doy, una defraudación. Así los tengo acusados. Yo vengo trabajando en este tema desde el año 2011, finales. Y lo hago porque además de... Y más que clientes, lo que tengo son familiares. Y estoy yo también, digamos, con mi esposa. Entonces, eso explica el especial interés que le he puesto a este caso durante todos esos años. Claro. En Aldesa, el primer tema es Monteder Barco, que es un proyecto que se inició del año 2005 al 2011. Y ahí estamos más de 160 inversionistas con una afectación de más de 80 millones de dólares mínimo. Y el segundo tema... Bueno, ¿qué es lo que pasa? En el 2012 se presentan las denuncias y el Ministerio Público no acciona ni la sujeval. Eso hace que Aldesa siga, y que para mí lo que hace es embalentonarse, aprende de la escuela que tuvo con Monteder Barco, y por eso yo he dicho esto que está pasando ahora con los 200 millones de dólares de las pasiones solidaristas, etcétera, y más de 550 inversionistas, se pudo haber evitado. Y el responsable por actuación, por omisión, son organismos públicos, Ministerio Público y la sujeval. Entonces ellos, como nadie hace nada, todo lo contrario, les está yendo muy bien en el proceso penal, que todavía lo mantengo vivo, inician ya con esta serie de inversiones en otros proyectos inmobiliarios, que obviamente están en el fracaso, que los llevan a solicitar la Administración por Intervención Judicial para que nos queden ahora todos varados. Ahora bien, esa Administración por Intervención Judicial, en mi criterio, no tiene pie ni cabeza, no lo ha tenido en ningún momento, la primera que hicieron fue totalmente apresurada, por eso les fue rechazado, y si uno lo ve, retrospectivamente uno ve todo un plan preconcebido, de que eso en primer lugar no va a pegar, en mi opinión profesional. Y porque no tiene ni pie ni cabeza ni tiene viabilidad. Y en segundo lugar, ellos lo que van a hacer, y ya si uno ve el reportaje que sacaron en un medio escrito el lunes pasado, que es con quien comparten directivos, Grupo La Nación, como muy bien ha dicho Doña Flora Fernández, a quien respeto mucho y la saludo si nos está escuchando, son con pinches, o sea, ellos comparten directivos, hay una serie de relaciones, y si uno ve en la Nación, solo noticias positivas han sacado de este caso, el lunes pasado, le dan dos planas, donde si usted lo lee en el trasfondo, ¿qué está diciendo él, don Javier Chávez? Sí, el juzgado tiene la decisión. Entonces cuando el juzgado le diga que no, o el perito le diga que no, entonces la responsabilidad va a ser del juzgado, y él va a salir diciendo en la prensa, bueno, yo hice lo que pude, hice las acciones legales que el ordenamiento me permitía, pero son los tribunales los que no me permitieron sacar el proyecto. Además de la parte legal, licenciado, hay algo que ya nos empiezan a señalar acá nuestros oyentes, a través del WhatsApp, y lo repito, por si usted amiga y amigo oyente desea hacer su reporte de sintonía, y desea también opinar sobre el tema, hoy estamos hablando sobre el caso Aldesa, donde como bien lo señala el licenciado Ronnie García, en la parte inicial, hoy acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, estamos hablando de muchísimo dinero, cerca de 300 millones de dólares, 300 millones de dólares que los inversionistas colocaron en Aldesa, y que están ahí, congeladitos, unos dicen que están, otros dicen que no están, otros dicen que están efectivos, otros dicen que están tierras, etcétera, etcétera. Como bien lo señala el licenciado, son muchas las personas que de buena fe, como inversionistas, llegaron a colocar su dinero, y nosotros destacamos también que hay cerca de 30 asociaciones solidaristas, con sus 25 mil trabajadores aproximadamente, que corren el riesgo de perder todos los dineros depositados ahí, que son ahorros de los trabajadores. Pero además de la parte legal, licenciado Ronnie García, con lo que usted nos dice, cuando aparentemente se dice, bueno, vamos a ver qué es lo que dice el juzgado, y yo voy a actuar conforme a lo que dice el juzgado, creo que esa parte legal deja a un lado, la parte legal, licenciado, casual, o adrede, no sabemos, la parte ética y la parte moral, que cuando se les invita a los inversionistas a invertir, ahí sí hay, como diríamos, todo un romance, hay tacitas de café, hay una bienvenida, hay una explicación para que dejen sus ahorros, sus dineros ahí, el fruto de su esfuerzo ahí, pero después es simplemente, bueno, yo hago lo que diga el tribunal y punto. ¿Dónde queda la parte ética y la parte moral? ¿Cómo han sentido ustedes por parte de la administración de Aldesa esa parte ética y moral? Y después continúe con la parte, es un breve paréntesis, con la parte legal. Adelante, licenciado Roni García, lo escuchamos con atención, acá en Horizonte, este es el programa de Cultura Ciudadana. No, gracias, gracias. Precisamente cuando uno se enfrenta a delitos de defraudación o estafa, es una puesta en escena, mis en escena, le llaman los juristas, creo que eso viene del francés, porque hay toda una puesta en escena en la cual la persona es inducida, digamos, a invertir bajo error o engaño, que fue lo que les pasó a estos 200 inversionistas donde están las asociaciones solidaristas, que, 550, perdón, inversionistas, que perdieron, para mí ya perdieron ese dinero que está ahí invertido. Eso para mí son trampas que Alteza muy bien logró concebir, porque lo inducen a invertir, y lo que no le explican a uno es todo el tarimado de empresas que está detrás del proyecto donde ellos la van sangrando, le van canalizando los recursos en su propio beneficio. Entonces, cuando don Javier Chávez también en Canal 7 y nos decía, pero ¿cómo? Que yo me llevé la plata. Pero si ahí están los terrenos. Sí, claro, ahí están los terrenos. Don Javier Chávez, perdón que haga un paréntesis, habla siempre con medios verdades, que son grandes mentiras. Y eso es una característica que si la gente ya lo empieza a conocer, invito incluso a los radioescuchas a que busquen en Internet valores sin valor comercial. Son dos reportajes que salieron en Diario Extra. Son muy interesantes para entender este tipo de personas. ¿Cómo es que actúan? ¿Cómo inducen? Valores sin valor comercial. Ahí están y son dos artículos, del primero y tres de junio, creo, del año pasado. Entonces, uno cuando ya lo va entendiendo, uno ve que nunca habla a las claras. Por ejemplo, en La Nación dice, la audiencia para ver si el BST sigue o no, se ha suspendido dos veces. ¿Qué es lo que no dicen? Que es la aldeza la que está pidiendo que se suspenda. Porque la estrategia de ellos es patear la ola. Es patear la ola. ¿Qué es lo que no ha... El proyecto Monté del Barco, que tiene una repercusión directa con la supuesta viabilidad para pagarle estos 550 inversionistas, entre ellos las asociaciones solidaristas, ya perdió seis... Ya perdió seis... No tengo la información de ayer, pero diría que también las perdió. Casi el 17.3% de las propiedades del proyecto. Y el BST le va a rematar 172, que es un 40%. O sea, eso le estaría dejando al fondo nada más el 43%, o sea, menos del 50% de los terrenos. ¿Cómo va a sacar adelante el... Entonces, volviendo a la pregunta suya, son trampas. O sea, ahí todos caímos en la trampa. ¿Por qué? Porque nunca se nos explicó que los principales beneficiados de todos esos proyectos fue empresas relacionadas con Aldeza. Entonces, vea el caso de Monté del Barco, que es lo que... Él dice, ahí están los terrenos. Sí, ¿qué es lo que no dice? Sí, pero tienen hipotecas con el BST, tienen hipotecas con el Grupo Catra. Entonces, cuando hay que liquidar algo, ¿quién cobra primero? Los que tienen hipotecas. Claro. Usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Pero él dice, ahí están los terrenos, no me los puedo llevar para la casa. Por dicha. Si no, si no se los hubiera llevado. Eso ni lo dude. Pero están adheridos, pero no se lo garantizo. Pero si se llevaron todo lo que pudieron. Hay un dicho que decía que hasta el unto se llevaron. Y yo cuando he estudiado el caso del Monté del Barco, dijo, no, aquí no se llevaron hasta el unto, se llevaron hasta la olla. Es increíble cómo fueron drenando el proyecto hasta el último momento con deuda. Hasta que es así que hoy el principal acreedor de Monté del Barco es empresas relacionadas con Aldesa. Para un proyecto, don Edgar, que escúchelo bien, nunca avanzó más del 5% en obras. ¿Qué han hecho? ¿Qué hicieron desde el año 2005? Con ese montón de millones, ¿qué se hizo desde ese momento? Todos los que analizaron a las empresas de ellos para un proyecto que, como está anunciado en el financiero, empresas relacionadas con ellos, como ya dije, por los directivos, Nación Aldesa, ese grupito, salieron diciendo que ya era un proyecto maduro y listo para avanzar. Y hoy, que estamos 15 años después, siguen el 5%, digamos que siguen o están un 5% de avance. Lo demás son puros planos. Esa es la realidad. Planos y maquetas, que es lo que se ha venido dando en muchos de estos casos donde compañías que se dedican a desarrollos inmobiliarios venden el sueño, lo venden a través de planos, de maquetas, etcétera, y con un buen verbo, como decía yo ahora, con muy buenas atenciones cuando se trata de jalar inversionistas y después eso va quedando en la nada. Es así la situación. Ahora, hay algo, y de paso un saludo para una buena amiga que vemos aquí, que está en sintonía, la señora Yari Gómez Quezada, gerente general del Grupo Extra. Un saludo para doña Yari, se le quiere, se le respeta, doña Yari, gracias por su apoyo. Igualmente saludamos a don Luis Bonilla Guzmán, quien por muchos años estuvo en la fiscalía laburando, hoy está merecidamente jubilado y litigando a nivel privado. Igualmente queremos darle un saludo aquí a nuestro buen amigo Efraín, salvadoreño de nacimiento, costalicense de corazón, que va camino a su tienda Punto y Moda allá, en el centro de Cartago, de la Botica García, 300 metros al este. Un saludo muy especial para el buen amigo Carlos Madrid, de Dos Pinos, que está en sintonía, nos reporta sintonía. Gracias, Carlos, un gusto contar con la sintonía suya. Javier Cisneros, Javier Cisneros nos dice, los escucho desde Turrialba, interesante este caso, realmente, cómo se mezcla la política con esos medios poderosos de comunicación y con empresarios muy poderosos y siempre el que pierde es el que está abajo, la gente que de buena fe deposita sus dineros, sus recursos y al final, ¿qué? Los casos prescriben y no es el primer caso que hay en Costa Rica. Un saludo para Lady Chávez Abrams, que fue la gobernadora allá en la provincia de Limón, nos está reportando su sintonía, igualmente, vamos a ver por acá, don Edi Sequeira, que nos manda una, ¿verdad qué interesante? Dice por acá, Semanario Universidad, 24 de septiembre del 2019, megaproyecto de vivienda deja ola de incertidumbre, es un caso más de lo que sigue sucediendo con este tipo de situaciones de inversiones donde la gente pierde todo los trados. Viene otro por acá, vamos a ver, Carl nos dice, yo creo que en este país o se pone orden o se ocupa un cambio drástico dándole el poder a todo el pueblo, porque hoy son unos los afectados, mañana al final terminaremos todos los afectados como ha pasado en algunos países de Sudamérica y otras latitudes. Bueno, la reflexión es válida. Igualmente por acá nos dice Jorge Luis, buenos días, aquí como un soldado en primera fila escuchando Horizonte su programa de Cultura Ciudadana. Gracias, igualmente vamos a ver por acá el doctor Álvaro Salas Mejías allá en Heredia que está en sintonía, de paso saludamos a su colega, el doctor Eduardo Umaña y todos sus compañeros y compañeras en el hospital de Cartago. vamos a ver Roberto Castillo, Roberto Castillo dice, los escucho en Moravia, tengo dos familiares afectados por esta empresa, sin embargo, ellos andan muy lindos con carros de lujo, con residencias de lujo, volando para arriba, volando para abajo y dónde está la actuación de la fiscalía, dónde están los tribunales, por qué es tan lenta la justicia para algunos casos y algunas personas en Costa Rica. La pregunta es válida, es una pregunta respetuosa, por eso la leímos. Un saludo para Roberto Anchía que nos escucha en Alajuela, dice Roberto, estos casos hay que ventilarlos, hay algunos medios de comunicación que como dice su invitado, lo que nos dan son verdades a medias, no dicen nada, están parcializados, esos medios ya poco a poco los vamos conociendo en Costa Rica, por eso surgen otros como, bueno, vamos a leerlo, por qué no, como el noticiero multimedios, donde realmente las cosas son diferentes, así es que todos a cambiar de los medios tradicionales que han venido haciendo lo que quieren con nuestras maneras de pensar y tratando de generar opiniones favorables. Bien, son muchas las opiniones que tenemos acá, si usted no tiene nuestro WhatsApp y quiere opinar, anótelo ahí en sus contactos telefónicos, WhatsApp, programa Horizontes, recibimos sus mensajes ahora y los leemos al aire, siempre ustedes los reactan de manera responsable y de manera educada, nuestro WhatsApp 8341-4142-8341-4142, ese es el WhatsApp de nuestro programa Horizontes, su programa de cultura ciudadana, donde reitero, nacimos hace 14 años, nacimos hace 14 años con un sueño muy particular, muy personal nuestro, donde decíamos, hace falta un programa que le diga a la gente, venga, este es un programa, puede opinar libre y abiertamente y hemos insistido en la participación porque creemos que ustedes merecen respeto, no se vale decirle a la gente cómo pensar y cómo opinar. Licenciado Ronnie García, permítame usted ir a una pausa muy brevemente para escucharle con atención y con respeto como usted se merece y a los amigos no nos cambien, somos Horizontes, su programa de cultura ciudadana, hoy estamos hablando con el licenciado Ronnie García quien es uno de los afectados y representantes de tres de los cientos de inversionistas del caso Aldesa donde además reitero porque esto duele realmente y hasta enoja, hay 30, aproximadamente 30 asociaciones solidaristas y donde colocaron los dineros de sus casi 25 mil trabajadores que aparentemente, aparentemente se están perdiendo, pero bueno, hay gente que dice ahí está el terreno, pase por aquí, llévese una macetica y así se lleva un poquito de terreno. Vamos a una pausa acá en Horizontes con un mensaje de don Carlos Monge y luego retornamos acá a Horizontes su programa de cultura ciudadana. Y a esta hora actuamos o hablamos con Carlos Monge. Dios siempre quiere decir a mi mamá y lo que lleva a concluir que nos toca decidir si nosotros queremos porque muchas veces rogamos a Dios pero no nos dejamos mover. Por ejemplo, pensemos en un vehículo estacionado, podría ser una motocicleta estacionada. Si usted trata de mover desde la posición del conductor la dirección, notará que requiere esfuerzo. En términos coloquiales diríamos dura de dirección, pero si usted pone a rodar ese mismo vehículo, se hace fácil variarle la dirección y eso sucede porque está rodando, es decir, camina. Pues bien, si usted está esperando que Dios le dirija, empiece a caminar, ensuavice su timón. Hay muchas personas que piden a Dios que les consiga trabajo, pero se quedan en la casa esperando o por un ascenso en el que tienen, pero no hacen nunca nada más allá de lo que les ordena o del horario establecido. Empiece usted, si ruega por dejar un vicio, aléjese de las amistades que lo practican, no se exponga a la tentación, va a ser más fácil que perciba la ayuda divina cuando lo que pide es ayuda, no que Dios le sustituya en el empeño que debe poner. Si tiene una consulta o desea escuchar este mensaje de nuevo, disfrute de su almuerzo, cena familiar o de negocios de lunes a viernes. Los sábados le ofrecemos servicio de cena y los domingos los esperamos para recibirlos a partir del mediodía. Reservaciones al 2224 2455 o al WhatsApp 6390 1674. Restaurante Jurgens en Barrio Den, en San Pedro, en el Hotel Boutique Jade. Contamos con amplio parqueo gratuito. Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extrahospitalaria. Tenemos un plan justo para usted y su familia. Afílese al 2290 5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad, donde más la necesite. En Conavi, nos comprometimos con la eficiencia y lo estamos logrando. Ya iniciamos con el nuevo paso a desnivel en Guadalupe. Pronto, continuaremos con los trabajos en La Bandera, La Galera y Atillos. Casi está listo el paso a desnivel de garantías y el puente binacional Sigzaola. Avanzamos con la ampliación a Limón, San José-San Ramón y la construcción de Circunvalación Norte. Estamos haciendo grandes obras sin dejar de lado el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales en todo el país. Conavi, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tose o estornude, tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúmbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos, pues los dedos quedan cubiertos de gérmenes y estos se esparcen a otras personas al tocar objetos o saludar con la mano. Detengamos el contagio. Caja Costarricense de Seguro Social. Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extrahospitalaria. Tenemos un plan justo para usted y su familia. Afílese al 2290-5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad donde más la necesite. Retornamos, retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Nosotros sí respetamos su manera de pensar, su manera de opinar. Aquí no estamos con frases escondidas de un director, de una directora, de un programa de radio, de un programa de televisión, de un medio impreso, de un medio digital. No, no, no. Aquí no estamos jugando con el verbo y menos decir verdades a medias. Las cosas se dicen como tienen que ser o no se dicen. Porque tanto engaña al que dice una fake news, que es como se llama ahora las noticias falsas, ese está engañando como el que dice la verdad a medias. Digamos las cosas como tienen que ser. De lo contrario, mejor, como decía, como dicen los chiquillos, más bien, calladito se ve más bonito. Don Víctor Valverde es otra de las personas que va a buscar una maceta para pasar por parte de la tierra esa. Don Víctor Valverde es parte de los afectados en esta situación. Así es que, ya lo sabe, don Víctor, si puede, se lleva un carretillo mejor, para que le paguen todos los intereses también, además de la macetica, llévese un carretillo. Tenemos por acá también, vamos a ver aquí, Luz Milda González, Luz Milda González dice, qué horror, ya no se puede confiar en este país. Cuando uno tiene una platilla y desea hacer una inversión, lo mejor es irse al banco, aunque le pagan muy poquito, pero ahí está seguro. Bueno, y depende de que después el gobierno no venga a cerrar el banco y tenga uno que hacer fila. También, el doctor en derecho, el doctor Walter Rubén Hernández Juárez y doctor en relaciones internacionales también, que con alguna frecuencia nos ayuda a nosotros acá en Horizontes, nos envía un mensaje y nos dice, buenos días Edgar y amigos de Horizontes, estos casos son clara muestra de los nexos nefastos que se dan dentro de las argollas político-económicas y que operan dentro de los tres poderes. Claro, directo y conciso. Gracias doctor Walter Rubén Hernández Juárez por su comentario. Tenemos otro comentario por acá que nos envía Wilber, perdón, Wilber Delgado, Wilber Delgado, que nos está escuchando en Cartago, dice Wilber, aquí poniendo atención a lo que se denuncia acá en Horizontes, muy buena la presentación del licenciado García, síguelo invitando, don Edgar, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Un saludo para Tom y policía que nos escucha allá en Tortuguero, dice, aquí en Sintonía de Horizontes desde Tortuguero, igualmente, mire usted qué bonito. Amigos del OIJ de Cartago en Sintonía, por favor, no den nuestro número, desde luego que no, tranquilitos, no se preocupen. Bien amigos, vamos a continuar en la segunda parte de Horizontes con el licenciado Ronnie García, que nos habla de los afectados por estos casi 300 millones de dólares del Grupo Aldesa que no se sabe dónde están, unos dicen que están en terrenos, otros dicen que van por la macetica, por el carretillo para ver si les devuelven algo, mientras tanto, algunas personas las hemos visto en restaurantes de lujo, con carros de lujo, sonriéndole a las cámaras y todo porque cuentan con el apoyo de algunos medios de comunicación, pero bueno, nuestro invitado es una persona que dio declaraciones muy fuertes el licenciado Ronnie García a Diario Extra donde sí se publican las cosas como tiene que ser, dice Aldesa nos hizo un paseo millonario, oigan ustedes, sí, lo que a usted le preocupa, efectivamente, amiga y amigo, el famoso paseo millonario que lo llevan a un cajero y lo dejan sin nada, bueno, el licenciado dice, Aldesa nos hizo un paseo millonario, eso es lo que expresó a Diario Extra en una reciente entrevista que le hicieron a nuestro invitado el licenciado Ronnie García, licenciado, fue un paseo millonario esto. Sí, tal vez le voy a dar un datico para todos los radioescuchas que estoy casi seguro que si somos ciudadanos de a pie y hemos pasado por problemas lo van a entender 100%, nada más y ya le voy a contestar su pregunta, con esto que yo le mencioné que ya están rematando terrenos de Monte del Barco, ¿verdad? Hay un grupo que, vean el tipo de operaciones que se hacen, de los mejores terrenos de Monte del Barco, ¿verdad? No digo los mejores, digo de los mejores terrenos, le dan a un grupo privado que es una característica que se los digo a todos, cuando ustedes vean que son bancos privados los que están financiando un proyecto, como en este caso es el BST o Banco La Fis o este grupo que ya no es mi banco que es un grupo ahí pongan más atención pongan más atención porque tienen yo creo que menos controles y eso es algo que a mí cuando invertimos no nos llamó la atención ahora yo digo mira, esto es un indicativo de que ponga atención o sea, pida más información a este grupo privado se le dieron terrenos por 12 millones 400 mil dólares valorados ¿verdad? por prestarle al fondo 1 millón 700 mil dólares escuchó bien por prestar 1 millón 700 mil dólares le dieron terrenos por 12 millones 400 mil ¿cómo es ese negocio? ok la garantía es de un 13 o sea, solo tuvieron que poner el 13 punto por ciento por eso le digo todos los que hemos pedido plata lo vamos a entender tuvieron que pedir plata por un 13 punto por un 13 por ciento dieron esos terrenos en garantía se vencieron los dos años del periodo y con tres días de mora este grupo puso a cobro esas propiedades eso es totalmente raro cierto que estaba vencido es legal pero con tres días de mora ya pasaron la cuenta cobro judicial y vea usted la clase de administrador que es aldeza no tuvo no tuvo ninguna idea siendo una empresa de los años que tiene para refinanciar esa deuda todos los que vamos a perder una casita ¿qué es lo que hacemos? buscamos cómo refinanciar una deuda y si en última instancia no la podemos refinanciar es mejor venderla en este caso si era si valiera 100 y la voy a perder por una deuda de 13 yo prefiero venderla en 50 y me gano la diferencia pero no simplemente teniendo ese spread de casi el 76% para salvar las propiedades las dejaron perder o las están dejando perder Carlos Montero Carlos Montero perdón Carlos Montero le hace una observación a usted para que continúe con ese tema ya voy a tengo aquí cuatro o cinco mensajes muy buenos que quiero leerlos también dice Carlos Montero ¿será que ahora parte de los adjudicados en los remates son personas con nexos en los mismos negocios recordemos que son socios de una empresa de otra empresa de otra empresa y pueden coincidir ellos mismos pueden adquirir los terrenos a través de socios en otras actividades que se encargan de ir a comprar esto ¿se podría dar esto licenciado? claro es lo que legalmente le llamamos testaferro y popularmente el hombre de papel le queda la cara pero esto es una operación de hecho yo lo pienso incluir en mi denuncia porque esto es más de porción que no se diera esa figura eso es lealtad en la administración del patrimonio que a ustedes le confiaron dar el cargo de otro porque esos terrenos en teoría es de los inversionistas no son de aldeza aunque aldeza es parte de los inversionistas también porque juega con todos los sombreros es acreedores administradores inversionistas ahí nada más se cambia de silla ¿verdad? así es para mí eso es lo que está pero eso no eso no se puede probar porque son sociedades pero sí para mí es desleal hacia el patrimonio que se le confió que arriesgara 12 millones 400 por recibir 1 millón 700 que no fue a lo que yo he estado viendo para ir a inversiones ni a cosas por el estilo y no no llamó a los inversionistas para decirles incluso la plata y cuando uno le preguntó cuando el diario extra le preguntó que por qué simplemente dijeron ah es que eran las condiciones de mercado ah pobrecito seguro que estaban jugando que era un ignorante pidiendo un crédito para decir esas eran las condiciones de mercado ah bueno y el interés demora es del 15% en dólares caramba súmale súmale es que por todo lado uno dice caramba aquí con quién estamos y ese es el flamante administrador definitivamente definitivamente sí dice por acá este flora fernández el cementazo es una caricatura comparada con el caso al desazo el monto del despojo es de más de 7 veces que el que el cementazo y nuevamente los 3 poderes de la república están involucrados encubren todo nos dice flora fernández el ejecutivo encubrió a la señora camacho y le dieron un premio en el bit su general no hace nada la asamblea legislativa ni siquiera ha constituido una comisión y el poder juega ping pong el poder judicial juega ping pong con el caso mientras tanto un año y no han pagado ni devuelto un céntimo a los ahorrantes oígalo bien amigos lo dice la señora flora fernández acá en horizontes mientras tanto un año y no han pagado ni devuelto un céntimo a los ahorrantes pero tampoco recuperaron la empresa que está pasando en la fiscalía que está esperando la señora fiscal para actuar bueno definitivamente hay muchas preguntas que se hace aquí doña flora fernández que nos envía esta imagen acá a horizontes don víctor valverde otro de los afectados dice señorones de corbata que al final resultaron estafando al pueblo no les importa nada recordemos al señor a uno de los administradores y a su esposa que ocupan y han ocupado cargos muy importantes en diferentes administraciones la actual y la de abel pacheco dice sin embargo pareciera que gozan de inmunidad porque en este país siguen gozando cínicamente de sus malévolos planes como si el asunto no fuera con ellos dice víctor valverde otro de los afectados que ya está listando su 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 macetica para ir por la tierra porque dicen don javier dijo que ahí está la tierra entonces pasan a llevarse el carretillo de tierra a ver si se van por satisfechos y pagados por eso dice don edy sequeira por acá un bacatazo esa es la palabra del editorial de santana de la de la cámara nacional de radio el canal hace 30 minutos y esos batacazos los cuantifican los que hablan de activación económica activación económica perdón me gusta recordar que un miembro de hacienda tiene relación con un alto ejecutivo de aldeza ahora renunció pero esa realidad no se tapa con oraciones dice edy sequeira como que está lleno de frasecitas escondidas edy tiene que explicarnos más de esto aquí destapamos todo viene otro comentario por acá vamos a ver y Alberto Golche nos dice una pregunta claramente no existe marco jurídico efectivo en costa rica para proteger los ahorros de los ciudadanos y pregunta faltan leyes las leyes son defectuosas o es que la ley se aplica selectivamente nos dice Alberto Golche vale a las preguntas también Jorge Ramírez reporta sintonía y este por acá otro amigo es que se los leo todos para después no interrumpirlo viene otro amigo por acá dice buenos días don Carlos Castro una vamos a ver una consulta que cuánto tiempo después me dio una deuda o caduca cuántos años cuántos años para que la deuda desaparezca dice por acá un amigo que nos envía un mensaje igualmente por acá Abraham Soto nos dice que barbaridad definitivamente en este país si hay gente que tiene suerte o tiene los tentáculos bien metidos como ya se ha dicho en tres poderes de la república y quien sabe donde más cuanto el licenciado Ronnie García con su exposición y si le puede responder o hacer un resumen de estos comentarios que ha recibido todavía nos quedan 11 minutos de programa si gracias voy a hacer lo del paseo millonario que preguntaban en un comentario es básicamente porque el proyecto monte del barco comenzó como una inversión privada en Costa Rica en el año 2005 después se llevó a Panamá y por último se pasó de nuevo a Costa Rica vea usted el ciclo en todo ese ciclo Aldesa fue sangrando el proyecto con comisiones con comisiones de éxito por comisiones de éxito por un proyecto que no avanzaba con como se llama por adquirir propiedades ya cobraba comisiones etcétera que es lo que sucede y es una publicación que también se puede encontrar en internet que sacó el Semanario Universidad muy interesante como somos un país tan pequeño los entes reguladores están generalmente compuestos de personas que han trabajado en el sector regulado ¿lo escuchó bien? correcto los regulados pasan a reguladores los reguladores pasan a regulados y allí se están dando vuelta entre ellos mismos entonces ellos pueden manipular el marco jurídico como fue permitir los fondos de desarrollo en Costa Rica entonces casual cuando Aldesa requiere pasar el fondo inmobiliario de montar el barco a Costa Rica se modifica en el año 2006 la legislación para poderlo permitir don Alberto Gorghe hizo un excelente aporte dice que si no hay marco jurídico don Alberto si hay marco jurídico lo que no hay son funcionarios que quieran aplicarlo y eso se lo digo especialmente pero no lo puedo profundizar porque se nos va el tiempo por la sujeval ese es un tema que podemos analizar en otro en otro programa con mucho gusto cuando uno escucha a la señora superintendente las declaraciones de que es que el marco jurídico no se lo permite da grima digo como es posible o sea si no hay peor investigador así como no hay peor sordo que el que no quiere oír no hay peor investigador que el que no quiere investigar ah no ella tiene que ver que el mercado de valores que el sistema financiero nacional no se vea perjudicado esté regulado no mínimo debe investigar y poner las denuncias donde correspondan una cosa es investigar y otra cosa es sancionar pero ella es la que tiene o sea si ella ve que hay movimientos raros porque la ley es muy clara en los artículos 1 y 3 no lo leo por tiempo pero el direct y le pido a todos que lo lean tiene que ver por el mercado de valores que actúen directa o indirectamente y todo lo que hizo Aldesa con estos 550 inversionistas claro que afecta directamente claro que afecta la credibilidad del país por eso es que he escuchado que hay un grupo importante que está planeando una demanda contra el Estado porque hay una actitud omisiva de los entes reguladores bueno le dicen por acá permíteme licenciado le dice Álvaro López que nos acaba enviando nuestro compañero de este entró a la cabina de Radio Centro dice vamos a ver dice por acá en Centro 963 lo recibieron dice Álvaro López es muy sospechoso y para investigar el motivo el motivo que nadie nadie está investigando por qué está pasando este silencio esa falta de acción de un delito que es evidente a todas luces dice Álvaro López quien se preocupa mucho por esta situación igualmente quiero leerle un mensaje por acá de David que está dice felicidades por el programa y bendiciones Don Ronnie cree usted que Javier Chávez explicó el mismo modo superandi para monte del barco y con los inversionistas de ACI ahora nos va a decir usted que es ACI son más de 10 años de hacer lo mismo es así porque nunca su jefe y su jeval nunca advierten a los inversionistas desde hace 9 años le dice David que es a quien le envía un abrazo y sus respetos muchísimas gracias a Don David igualmente el abrazo y mi respeto efectivamente o sea ACI ha venido ACI significa ALDEZA Corporación de Inversiones que es la la holding la empresa madre de todo este entramado de sociedades reguladas no reguladas que se pasan los sombreros la bol y las platas entre ellos entre ellos mismos decía un bueno al que preguntó que cuánto dura la prescripción eso depende del tipo de deuda aquí ya estamos en un caso penal que puede durar hasta 10 años estamos tratando de moverlo ¿por qué no se investiga? esa es la pregunta nada más que lo va a dedicar cinco minutos adelante porque para acceder a la justicia penal que es la traba que yo estoy teniendo y la van a tener los 550 que vienen atrás en la vía penal se requiere que el ministerio pudo investigue y el ministerio público por el artículo primero de su ley orgánica se rige por un principio de unidad y dependencia jerárquica si usted va a la corte usted oye hablar del principio de independencia del juzgador eso no aplica al ministerio público en el ministerio público hay un mandamás para bien o para mal tiene que ser una unidad y él es el que nombra todos sus subalternos y él dice en este caso se acusa en este no en este haga este en este haga el otro o sea todas las decisiones le son imputables a él y que nos dice la un segundo la Contraloría General de la República en cuanto al conflicto de intereses y porque voy a hablar de esto brevemente porque resulta que la Fiscalía General la manda del ministerio público tiene una relación sentimental o es esposa porque se han dicho las dos versiones del defensor de Aldesa repito la Fiscalía General es la compañera sentimental del defensor de Aldesa pregunta para los que no somos duchos en leyes cuando se trata de un juez el juez lo que hace es retirarse del cargo y como se hace en este caso cuando de acuerdo a lo que usted señala es la jefe de toda la Fiscalía exactamente como se abstiene y no lo ha hecho no se ha abstenido entonces pero vea lo que dice la definición porque dice en la definición se ha señalado que el conflicto involucra el conflicto entre la función pública y los intereses privados en que el funcionario tiene intereses privados que podrían influir de manera inadecuada en la ejecución de sus funciones esto lo hace la esta es una definición de la Odec así mismo se invierten esfuerzos o sea si aquí se da esta relación con familiares claro que debería haberse inhibido y la Corte Suprema Justicia debió haber intervenido en este caso hace rato ¿por qué? porque entonces los fiscales lo que están haciendo es y ya tengo una acusación penal contra dos fiscales incumplimiento de deberes porque su deber es investigar y no lo es en el caso del monte del barco me han pedido en tres ocasiones han buscado han solicitado en dos desestimiento sobreseguimiento y aquí no ha pasado nada que sería una gran arma si lo hubieran logrado para Javier Chávez de decir no mira aquí ya a mí me exoneraron o sea salí bendecido por los tribunales de justicia y he logrado que lo declaren ineficaz ¿por qué? porque son prematuras y está por todo lado tengo entendido por un rumor que me llegó que el fiscal que está llevando el nuevo caso de estos 550 inversionistas ya le dijo a alguien que no le iba a mostrar la prueba a los denunciantes ¿cómo? va usted y a mí me lo hicieron igual a mí me querían obligar a querellar a presentar una acusación sin ver la prueba o sea simplemente don Edgar usted me quiere acusar de algo me tiene tiene que acudir por ley pero es una obligación es una obligación mostrarla no es así es un derecho mío ¿cómo voy a acusar? o sea ¿cómo voy a hacer de una acusación si no tengo el acceso a la prueba? bueno ese es el tipo de lógica que ha venido aplicando el ministerio público en estos casos da lástima pero el problema es que no es la lástima o no lástima es que nos están cerrando el acceso a la justicia Manuel Medina le hace una pregunta aquí en los últimos minutos todavía nos quedan dos minutos dice Manuel Medina ¿qué papel juega la corte plena en esto? ¿están enterados de cómo se está manejando desde la fiscalía este caso? eso es una pregunta y Jeffrey Cascante que nos lo envía desde la cabina nuestro compañero Rolando Jiménez dice Jeffrey Cascante esto es un caso en que hay voy a leerlo como lo ponen esto es un caso en que hay que hacerle bulla y darle el delito hay que darles color a quienes no investigan y por supuesto a los que cometieron el delito dice Jeffrey Cascante el tiempo el tiempo soy yo licenciado dos perdón cincuenta segundos exactamente no, no, no hay que yo estoy planeando una estoy presentando estoy preparando una 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 denuncia a la a la corte sé que han habido otras sé que están en inspección judicial pero al paso que esto se mueve y y no sea nada que ver y estoy de acuerdo hay que hacerle bulla y hay que ir a porque si no aquí no va a pasar nada lamentablemente ese es el auguro o sea plata no se va a recuperar de parte de mí eso es clarísimo y lo peor es que van a salir impunes ¿y dónde se va a quedar esa plata? a donde ya la tienen sí por eso se hicieron ya el montaje para irse para Estados Unidos con este favor que le hicieron a Doña Edna Camacho nada más están esperando que este show los que vieron la noticia de la prisión preventiva de don Javier por un día uno ve la risa que tiene que ya se sabía que todo estaba listo o sea ahí cuando él anda por los pasillos y esa risilla que tiene y todo y sale eso es un montaje porque ya la fiscalía para mí no podía sostener más la presión que había en ese momento pero fue un ridículo de 24 horas y así van a seguir jugando con el sistema mientras no nos pongamos las pilas por eso lo felicito don Edgar por este programa y ojalá que que los que quieran contactarme o algo para trabajar digamos hay colegas que lo puedan hacer porque mientras más unamos esfuerzos estamos mejor ¿cuál es su número telefónico para las personas que quieran llamarlo? 2234-6711 2234-6711 extensión 150 no, no ahí en la central y también le puedo dar el correo mejor que es un medio más más adelante adelante es R R R R de radio García arroba R de radio otra vez G G de gato 2G de gato Y Asociados punto com muy bien licenciado Ronnie García gracias el tiempo nos ganó muchísimas gracias espero que sea la primera de muchas más acá en Horizontes su programa de cultura ciudadana muy gentil un placer feliz fin de semana para todos lunes 7 y 20 de la mañana regresa a Horizontes recuerde este programa está en nuestra página programa Horizontes Costa Rica en Facebook programa Horizontes Costa Rica en Facebook buenos días y hasta lunes para la atención de emergencias visitas médicas domiciliarias traslados a centros de salud y mucho más Grupo Médicas con 25 años de experiencia somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extra hospitalaria tenemos un plan justo para usted y su familia afílese al 2290 5555 Grupo Médicas llevamos tranquilidad donde más la necesite Restaurante Jurgens localizado en el Boulevard Den en San Pedro el restaurante Jurgens ofrece un menú basado en la cocina continental francesa de primera calidad amplia sección de platillos coctelería internacional y más de 100 vinos a elegir disfrute de su almuerzo cena familiar o de negocios de lunes a viernes los sábados le ofrecemos servicio de cena y los domingos los esperamos para recibirlos a partir del mediodía reservaciones al 2224 2455 o al whatsapp 6390 1674 restaurante Jurgens en Barrio Den en San Pedro en el Hotel Boutique Jade contamos con amplio parqueo gratuito whatsapp whatsapp horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos a ver dígame cuántas cosas ha tocado hoy la palanca del servicio sanitario el teclado de la computadora la perilla de la puerta el teléfono celular la barra del bus detengamos el contagio lave sus manos frecuentemente con agua y jabón cerciórese de frotar entre sus dedos bajo las uñas y la parte posterior caja costarricense de seguro social TIGC centro noventa y seis punto tres póngala